Buen día amigos de La Postadora, mi nombre es Cristian Hernández y te estoy hablando de la firma 3H, es una firma familiar que arrancó hace varios años, más o menos casi 10 años, costa de dos hermanos y un padre, por eso nuestro apellido es Hernández, por eso al ser tres personas surgió el nombre de 3H. Nuestro producto principal son las carpas plegables, donde en un principio nosotros trabajábamos puntualmente con pilotos de motocross, donde se realizaban eventos deportivos y nuestras carpas eran ideales para ese tipo de firma. Estuvimos viendo la necesidad en la playa argentina nuestra, donde es muy ventoso y la mayoría de los gazebos o carpas que se utilizan no duran por por ser de origen chino en gran mayoría, vimos la necesidad de fabricar productos más resistentes para ese fin, donde hoy se ve kilómetro a kilómetro las carpas nuestras colocadas en la playa. Es una empresa familiar, durante todos estos años hemos tenido una trayectoria siendo líderes en el mercado con nuestros productos, estamos innovando año a año con nuevos productos para poder entrar en el mercado, tenemos una amplia trayectoria durante todos estos años siendo líderes en el mercado, estamos año a año haciendo innovaciones en productos nuevos, de los cuales en este 2018 va a salir una carpa para outdoor puntualmente. task King es a prioritario de los colegios de los colegios en el mercado. 2 2 3 3 4